antes que sigas viendo el vídeo por favor suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver cuando suba un vídeo nuevo y dale like hola hola un súper mi amor aquí me invito al fondo a la izquierda oye tienes son las 6 y 9 corazón lo siento mi amor pero es que tengo novia pero ella no tiene por qué enterarse son las cosas nos vamos déjame ir al súper primero y vuelvo yo te espero aquí yo te espero aquí hey mi cartera ¡Ey, mi cartera! Ya, calma, calma Solo quería que me persiguieras un rato Si te agarré un zoom, te pensé que habías robado En mi casa, ¿entramos? Claro, vamos Ya que estás de cumpleaños, te tengo una sorpresita Ey, ey, espérate, espérate ¿Cómo tú sabes que es mi cumpleaños? ¿Qué encarado tú eres? Ey, ey, un momentito, deja la agresividad Yo vi tu fecha de nacimiento cuando robé tu cartera Ah, discúlpame por ponerme loco Y entonces Tengo una sorpresita para ti Ah, bueno Espérame aquí Vale Ay, me fallece Ese disfraz me gusta Te vamos a pasar muy bien Ok mi amor, claro que si Que rico esa vaquerita ¡Javier! ¿Qué estás haciendo? Déjame explicarte, no es lo que parece ¿Cómo me pudiste hacer esto? ¡Eres un estúpido! ¡Te odio! No, espérate mami, no te vayas Ay hermano, qué cagada Lo quería hacer ¡Sorpresa! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños feliz! Te gustó mi sorpresa mi amor Mami, te pasaste, en serio, tú viste todo esto, me hiciste agarrar un susto Te pasaste ¡Pide tu deseo, pídelo! Dale, espérate ¡Estupido! ¡Tú crees que yo no sé cómo le coqueteabas, te la querías comer! ¡Eres un infiel! No, pero, 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 ¿para qué inventaste esto, pues? ¿Para qué? Yo me volví ¿Para qué? ¿Para qué inventaste esto, pues? Dime, ¿para qué? ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! El tuyo El normal, feliz Todo estaba quieto Y dijiste Ahí está macabiduce, cabrón ¿Salió ahí no? Eh, yo no sé Es carajal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!